Es imposible ir a Las Vegas y no visitar Las Vegas Boulevard. Es una de las calles más famosas del mundo y siempre está cambiando. Ya sea caminando, en carro o en autobús, es una visita obligada para todos los turistas. En este video les voy a mostrar uno de los hoteles más reconocidos que pueden encontrar en Las Vegas. Todos están ubicados en Las Vegas Boulevard después del famoso cartel conocido como Bienvenido a Las Vegas. Para empezar, podemos ver el Hotel Luxor con una temática basada en Egipto. Justo al frente del hotel podemos ver un gran ovelisco y un espinge que te transporta directo a Giza. La estructura del hotel tiene forma de una pirámide de cristal y si lo ves de noche vas a notar su foco de luz que sale de la punta de la pirámide y que ilumina el cielo cada noche. El Hotel Luxor con sus 4.400 habitaciones y su casino de 11.000 metros cuadrados, es uno de los más grandes del Strip de Las Vegas. También cuenta con una zona de piscinas bastante amplia y como cada hotel del Strip, con una zona de exposiciones y shows. Entre ellos, Carro Top, el Blue Men Group, Titanic, Paddy's y Fantasy para adultos. Dependiendo del día de la semana y del tipo de habitación, una noche en este hotel cuesta entre $33 y $1.300. El César Pallas es un hotel cinco estrellas mundialmente famoso por varios rodajes de películas. Entre ellas, ¿Qué pasó ayer? Locura de amor en Las Vegas, La Gran Estafa, James Bond, Los diamantes son eternos y muchas más. Este hotel tiene un estilo basado en la Roma Antigua. Está ubicado justo en el medio del Strip, lo cual lo hace muy práctico para caminar y explorar más de Las Vegas. El César Pallas cuenta con varios shows, como el de Rod Stewart, Adele, Sting, Chris Rock, entre otros. Acerca de las habitaciones, dependiendo de la época del año y del tipo de habitación, una noche cuesta entre $145 y $40.000 para la suite más lujosa. Este hotel tiene 4.000 habitaciones en seis edificios. Su centro comercial de alta gama, también conocido como The Forum Shops, es uno de los centros comerciales más populares por su gran tamaño e impresionante decoración. ¡Suscríbete al canal! El Excalibur es uno de los hoteles más baratos del Strip, perfecto para los que prefieren gastar dinero en shows y en casino. ¡Suscríbete al canal! El Excalibur y su estilo de castillo medieval cuenta con 3.991 habitaciones y 9.000 metros cuadrados de casino. Tiene una zona de piscinas con toboganes y cascadas. También tiene shows como los de peleas de jinetes a caballo, los Bee Gees australianos y para los adultos el baile sexy de hombres. El precio de una noche en el Excalibur oscila entre $30 y $500. El Hotel New York, New York es uno de los más famosos de Las Vegas. Además de su montaña rusa que se encuentra alrededor del hotel y alcanza los 100 kilómetros por hora, este hotel cuenta con réplicas de los edificios más reconocidos de Nueva York. En el New York, New York encontrarás uno de los shows del Circo de Soleil, un show de ventriloquía, además de la montaña rusa. Este hotel cuenta con 2.023 habitaciones, no tiene tantas habitaciones como los otros hoteles del Strip y su casino tiene más de 7.000 metros cuadrados. Si quieres pasar una noche en este hotel, te costará entre $69 y $985. Terminamos nuestro recorrido de hoteles en Las Vegas con uno de los más lujosos, el Venetian. Este hotel es impresionante tanto por dentro como por fuera. Cuenta con una réplica del Gran Canal de Venecia, el Puente Rialto, sus góndolas, el Campanile y la Plaza San Marcos que te dejarán boquiabierto. Este hotel tiene 4.049 habitaciones y 3.062 habitaciones. Tiene un gigantesco casino de 11.000 metros cuadrados, lo que lo hace el segundo hotel más grande del mundo. La estadía en este maravilloso hotel cuesta entre $135 y $25.000 para la lujosa Chairman's Suite. La zona de shopping se encuentra en el Gran Canal, donde caminas al lado de las góndolas que cantan serenatas a los turistas. El centro comercial tiene un techo artificial que te da la impresión de estar en un día soleado todo el tiempo. El centro comercial tiene un techo artificial que te da la impresión de estar en un lugar. Disfruta de la ciudad del pecado. Es muy importante para mí que se suscriban, activen la campanita. Si te gustó el video, compártelo y darle like.